Las armas que mostramos en el programa son para uso deportivo o de interés histórico. En todos los casos, son operadas por profesionales altamente capacitados bajo estrictas normas de seguridad. Estamos hoy en Melincué, en el sur de la provincia de Santa Fe. Este gran espejo posee una excelente calidad de esta especie, algo que comprobaremos con el guía Leandro Nicoleta, de prolongada experiencia en esta laguna. Hola amigos, soy Leandro Nicoleta, guía de pesca de acá de Melincué. Esperamos hacer una linda pesca hoy de Pejerreyes, acá con la grande gente que nos ha venido a visitar de La Postadera. Gracias por ver el video. Muy lindo pescadito, muchachos, este es un pescadito ya de 500 gramos. Esto es lo que nos acostumbra a Melincué, ver día a día. Bueno amigos de La Postadera, ya pueden apreciar la clase de calidad de Pejerreyes que hay acá en la laguna de Melincué. Los esperamos con los brazos abiertos, todos aquellos que quieran llegarse a este hermoso espejo de agua que hay acá en Melincué. Muchísimas gracias para todos. Buenos días amigos de La Postadera. Estamos acá nuevamente de la Colonia Distribuciones para compartir un poco más de la línea Libertad. En este caso de la mejor manera le queremos mostrar lo que es toda la línea de mujeres. Si bien sabemos que es un ambiente que muchas veces está rodeado de hombres, sabemos que la mujer de a poco va acaparando en esto. En este caso vamos a presentar lo que es remera, como verán, de alta costura también en colores vivos rosados. El buzo, también que este viene modelo de hombre, con cierres también de alta resistencia. Y como verán tienen también tramas en polas. Por ahí podemos ver que tiene detalle en rosado y de alta costura. En esta oportunidad también queremos mostrar los nuevos pantalones, esta es mercadería que también de a poco ha ido ingresando al mercado. También de alta resistencia, con elasticidad para que la mujer se pueda mover de la mejor manera dentro del campo de lo que es la pesca, la caza y bueno, de lo que es low doors. También queremos comentarles que para este invierno vamos a ir lanzando la misma indumentaria de siempre, con la misma calidad, pero seguramente con detalles nuevos, bueno, para que vayan prestando atención y viendo todo lo que vamos a comercializar de libertad. Desde ya, bueno, muchas gracias y bueno, aprovechar para saludarlos y que tengan un buen 2017. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Escapate cuando todos vuelven. En Entre Ríos encontrarás todo lo que buscas. No lo pensés más. Tu Finde está en Entre Ríos. Ministerio de Turismo. Gobierno de Entre Ríos. Importa y distribuye las colonias distribuciones Sociedad Anónima. ¡Suscríbete al canal! Un clásico de gran potencia. Descansar. Fábrica de muebles para jardín, playa e interior. Elaborados en caños de acero, caños de aluminio o madera. Es el momento de cumplir el sueño de todo cazador con cualquiera de estos cuatro paquetes. Representante en Sudamérica, Gustavo Engel. Gustavo Engel arroba facocerosafaris.com.ar www.facocerosafaris.com.ar Facocero Hunting Safaris. El sueño dorado de todo cazador al alcance de su mano. Sesba Rosario presenta sus cursos presenciales y semipresenciales online para todo el país. Somos una institución reconocida por RENAR e integrada por un grupo interdisciplinario de docentes y profesionales con más de 20 años de experiencia en la materia. Si sos tirador deportivo, sabe que en Sesba Rosario durante todo el año se dictan capacitaciones y vos podés ser parte de alguna de ellas. Si quieres más información es sencillo, ingresas en www.sesbarrosario.com.ar Un nuevo bloque de La Postadero, si lo compartimos juntos, es mucho mejor. Amigos de La Postadero, bienvenidos a Explorer Pro Shop. Desde aquí les presentamos nuestras promociones. Campera Kalahari Heavy Flight. Campera de vuelo, de tela resinada, resistente al agua y al viento. Interior Hollow Fever, con bolsillo interno de seguridad. Tiene tres bolsillos externos con cierre y botón. Bolsillo en la manga y cintura y puño de tejido elastizado. Campera Kalahari Bomber. Campera para dama bordada, resistente al agua y al frío. Con cuello, puño y cintura elastizada. Dos bolsillos. Estas y otras camperas podemos encontrarlas en todos los talles. Indumentaria térmica para todo tipo de actividades al aire libre y para múltiples deportes. Conjuntos térmicos Northland, Nutway y Kalahari. Camisetas y pantalones térmicos primera piel. Con efectos elásticos de stretch y de agradable contacto con la piel. Suaves, livianos y respirables. Mantiene el cuerpo seco y cómodo. Primera capa técnica polivalente. Sistema de celdas multicanal. Regula el calor necesario. Permite la circulación de aire. E incrementa la respirabilidad. Estas son prendas de rápido secado. Y podemos encontrar en todos los talles para niños y adultos. También contamos con todos los accesorios. Medias térmicas, guantes, gorros, badanas. Todo para hacer que tu salida sea una aventura divertida y agradable. Camperas Northland. Línea profesional. Camperas 100% pluma duvet. Ultra compactable. Super liviana y resistente a las condiciones climáticas extremas. Disponibles para damas y caballeros. Además, contamos con un amplio surtido de camperas impermeables y de abrigo. Como ya saben, Explorer tiene todo lo que necesitas para practicar arquería. Arcos para chicos, para adultos, recurvados y compuestos. En esta oportunidad, te mostramos el modelo Odiseo. Arco compuesto regulable. Potencia de 40 a 60 libras. Posee una apertura de 26 a 30 libras. Velocidad, 240 pies por segundo. Poleas Twin Cam. Regulables en potencia y apertura. Separador de cuerda. Y rest. Incluye mira telescópica. Amigos del apostadero, gracias por visitarnos. Y los esperamos en el corazón de la City. En la Valle 423. O en nuestra tienda virtual, www.explorersrl.com.ar Explorer Pro Shop. Donde comienza la aventura. Hola amigos del apostadero. Les damos la bienvenida a nuestro centro de estudios balísticos Rosario. En esta oportunidad, para llevarles imágenes de nuestro curso instructor de tiro ACMAC, el más importante de nuestro país, y la clase de fusil. Hoy vamos a utilizar la versión semi-automática del FIRE. El origen es el FAL, un fusil diseñado en la FN Airstar. ¿Saben quién lo diseñó? El nombre del que lo diseñó. La misma persona que terminó de diseñar la HP35, la High Power. La 9x19, diseñada originalmente por Browning. Pero como ustedes se dan cuenta, en el año 35 Browning lamentablemente ya había fallecido. Entonces el que termina de diseñar la pistola es la Domine Savier. La Domine Savier era un ingeniero de la FN Airstar, que es el que termina de definir los detalles, la definiría de proceso o de manufactura de la HP35. Y después, continúa con el diseño de este fusil, del fusil automático liviano, FAB. Y originalmente estaba pensado por el calibre 7.92 CUR. El calibre 7.92 CUR es el calibre original del STG 44, o Stunberg 44. Primer fusil de asalto utilizado en un conflicto por las tropas nazis, en el frente ruso. Ese calibre era una reducción del 8 milímetro Mouser. Lo único que habían hecho era cortar la vaina, hacerla más corta, y con el mismo proyectil, y obviamente una balística inferior. Con ese calibre, la Domine Savier pensó el diseño del FAB. Obviamente lo supera la historia, adopta la Nato el 7.62x51, y la FN termina recamarándolo para el calibre que mencioné, el 7.62x51. ¿Se entiende esto? A todos aquellos interesados en participar de nuestro próximo curso, que daremos inicio el 28 de julio, la 28ª edición, recuerden nuestro punto de contacto, info.cesbarrosario.com.ar o www.cesbarrosario.com.ar No dejen de participar en el curso más importante de nuestro país. De esta manera nos despedimos de nuestros amigos de La Postadero. Hasta un próximo encuentro. Escapate cuando todos vuelven. En Entre Ríos encontrarás todo lo que buscas. No lo pensés más. Tu FINDE está en Entre Ríos. Ministerio de Turismo. Gobierno de Entre Ríos. Menaldi presenta su nuevo modelo, Bullpup Menaldi. Excelente calidad y precisión en calibre 5.5 y 6.35 milímetros. Un arma práctica que marca nuevas tendencias en el mercado. Ideal para la casa menor. Es un gran logro para esta empresa lograr una excelente calidad obteniendo el mecanizado de las piezas bajo las normas de calidad ISO T-16949. Además estamos incorporando nuevos calibres como el calibre 6.35, ideal para casa menor. Actualmente todas sus piezas se mecanizan con normas ISO de calidad. Primera empresa en Sudamérica en fabricar rifle sistema PCP. Calidad garantizada. Menaldi es precisión. Elegancia y potencia. www.menaldi.com.ar Gonzalo Galán, importador y distribuidor mayorista de pesca. www.gonzalogalán.com.ar www.menaldi.com.ar Acordate que a través de las redes sociales vos también podés compartir con nosotros las imágenes o los videos de tu última salida de actividades outdoor. Sea pesca, sea náutica, lo que vos quieras podés compartirlo a través de nuestro Twitter o Facebook. Y también de paso te recordamos que en YouTube podés revivir las notas que más te gustan de la apostadero. Ahora sí, un nuevo bloque arranca así. Hola queridos amigos, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia de la apostadero? Hoy traigo pullovers porque es una prenda que durante la temporada de invierno sale como piña, como dicen por ahí. Quiero contarles que primero que hay para todos los cuerpitos. Hay desde talle doble XL hasta el triple XL. Y el tejido que nosotros tenemos es adaptable. Se estira y se adapta a la figura que uno tenga. O sea que del talle que nosotros tenemos se estira un poquito más. También les quiero contar, y es algo muy importante, es que el tejido es bien tupido. No hay agujeros, eso hace que no haga falta forrarlo. Nuestros pullovers no son forrados, sino que son hechos con el material 100% y el tejido es bien cerrado. Tienen la parte de la cintura, los puños y los cuellos doble costú, son dobles. Eso hace que al usarlo, con el uso continuo, no pierda la elasticidad y la forma. Los tres modelos que tenemos son el de cuello alto, que también se puede usar abierto, como lo tengo yo en este caso y lo acompaño con una sudadera. Que se hace polera o abierto lo podemos tener. Tenemos el de cuello redondo y cuello en B. Los colores que tenemos son verde, negro, azul y gris. Consultá si vos necesitás algún otro color, por cantidad, tenés algún grupo que querés vestir, alguna agencia de seguridad. Nosotros siempre tenemos estos colores, pero bueno, si necesitás algún otro, podemos charlarlo. Bueno, simplemente recordarles que hoy les muestro los pullovers, pero que tenemos una amplia gama de productos de lo que es frío. Así que bueno, semana a semana les voy a ir mostrando los conjuntos térmicos, medias, guantes, bueno, todo lo que se refiere a la temporada invernal. Si te gustaron estos productos, cualquiera de los modelos, podés consultarnos, tenés todos los datos, la web, el mail, teléfono, estamos por todos lados, Facebook. Puedes comunicarte con nosotros, no hace falta que te lleves todos los pullovers, podés llevarte el modelo o color que vos creas que a tu clientela le puede gustar. Y algún otro producto de los que vamos viendo sábado a sábado. Así que bueno, espero que les haya gustado. Les digo que es una inversión que no se van a arrepentir. Nos vemos la próxima. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, nos encontramos en el stand de la gente de Punto Náutico. En este caso, la gente de Punto Náutico es representante de la marca Byliner, Heidai para la Argentina y también de la empresa Marinsur, de las lanchas Quicksilver. En este caso, atrás mío, tenemos la nueva Quicksilver 2500, que es una versión fuera de borda de la ya conocida Quicksilver 2400, con un cockpit renovado y todo un sector interior renovado, donde presenta muy buenos detalles de terminación. Tenemos todo un piso completo con Similteca de muy buen diseño, tablero también completamente renovado, con un muy buen espacio para ubicar elementos de navegación y adiciona la posibilidad de poder instalar motores fuera de borda de hasta unos 350 HP de potencia. Esta versión se suma a la ya conocida 2400, que mantiene su propulsión dentro-fuera. También la marca presenta la nueva Quicksilver 1750, es una fuera de borda de 17 pies con un moderno diseño y todo el interior renovado, asiento con butacas giratorias y una dinette trasera en forma de U. Y también tenemos la nueva Quicksilver 1650, una de 16 pies muy bien lograda, con un espacio interior con dos butacas o dos back-to-up, asientos traseros y una potencia admisible entre los 90 y los 115 caballos. La marca también es representante en Argentina de toda la línea Byliner para tanto 250 Open como los cruceros de 31 pies y a su vez también, como novedad, están presentando por primera vez en la Argentina la embarcación Heidai, que es una embarcación diseñada en forma especial para la actividad de los deportes náuticos como el whiteboard. Así que amigos, espero que estas novedades del astillero Marinsur y la gente de Punto Náutico les sean de interés y nos veremos en las próximas presentaciones del Salón Náutico. Suri, nuevos productos de casa y outdoors para esta temporada. Visita www.suri.com.ar y conoce todas las novedades. Suri, desde 1991, junto a vos. Saba Náutica te acompaña a navegar www.saba náutica.com.ar Cuchillos Charará, para usuarios exigentes, un modelo para cada necesidad. Calidad Internacional, hechos en Argentina. Calidad Internacional, hechos en Argentina. Hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Nos despedimos. Obviamente que nos quedamos trabajando toda la semana para que dentro de 7 días podamos ofrecerte las mejores notas y todo lo que vos querés ver con respecto a las actividades outdoors. Así que desde al lado del Río de la Plata me despido. Hasta dentro de 7 días. Pásenla bien, cuídense mucho y serás entonces. Chau. 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 Gracias.